La falta de magnesio es muy frecuente. En esta charla quiero contarte cómo detectar o cuáles son los principales síntomas de que tenés magnesio bajo en sangre. Pero además mucho más importante, quiero contarte de dónde podés obtener y evitar tener el magnesio bajo. No solo te voy a contar cuáles son los mejores alimentos, sino cómo cocinarlos, cómo sacarle los antinutrientes, cómo hacer que se absorban mejor. Pero además vamos a hablar de los suplementos. Cuál es mejor el óxido, el citato, el lactato de magnesio? Cuál es peor? Cómo evitar sus efectos secundarios? Cuál es la dosis que debería tomar? Cuándo tengo que suplementarme? Y por último te voy a contar los beneficios en tu cuerpo de tener suficiente magnesio. En esta charla vamos a hablar de todo sobre el magnesio en sangre. Lo primero, cuáles son los síntomas de falta de magnesio? Fíjate, esto es un problema. Los síntomas de falta de magnesio son inespecíficos. Vos te podés sentir muy cansado, incluso sin hacer ejercicio. Vos podés tener calambres musculares. Si te pueden adormecer la punta de los dedos, de las manos o de los pies. En casos extremos podés tener convulsiones. También puede ser difícil de tratar tu presión arterial si sos hipertenso o de tratar tu azúcar si sos diabético. Entonces fíjate, detectar la falta de magnesio solo por los síntomas es complicado. Por eso tenés que pensarlo y conocer cómo detectar que realmente te falta. Para detectar la falta de magnesio tenés que entender lo siguiente. Una de cada dos personas en muchos países tienen déficit de magnesio y esto ocurre por varios motivos. O comen poco magnesio porque no saben qué alimentos contienen. Ya te voy a explicar. O simplemente comen alimentos con magnesio, pero sin sacarle los antinutrientes, sin cocinarlos adecuadamente y pierden este mineral esencial. De hecho, es el cuarto más importante en todo tu organismo. Otras causas de falta de magnesio son algunos fármacos que ocupas como diuréticos, protectores gástricos que te voy a contar más adelante. También el alcohol impide la absorción del magnesio. Ya vamos a hablar de eso. Pero fíjate cómo podés detectar que tenés el magnesio bajo. Hay un problema. Sabes dónde está el magnesio? En los huesos y dentro de las células. En la sangre solo está presente el 1% del magnesio. Entonces cuando vos te tomas una muestra de sangre y medís el magnesio, en general se mantienen valores normales hasta que el déficit es grave. Es difícil que encuentres valores bajos de magnesio en sangre. Por eso no solamente se utilizan valores de sangre, sino también de orina u otros estudios más complejos de imágenes o se rompe un glóbulo rojo y se ve el contenido de magnesio. Sin embargo, detectarlo a través de la sangre y la orina es fundamental, sobre todo si tenés estos síntomas que acabo de nombrar. Por eso es importante que sepas cuánto comer por día y antes que tratar su déficit, evitar el déficit. ¿Cuánto magnesio tenés que comer por día? Si sos mujer, unos 310 a 320 miligramos. Y si sos hombre, unos 400 a 420 miligramos por día. Para que vos te des una idea, media taza de espinacas hervidas tienen más o menos unos 50 miligramos. Entonces es bastante fácil conociendo los alimentos y sabiendo cocinarlos llegar a estos valores. Pero si vos comes algunos alimentos, tomas algunos fármacos, tomas alcohol, es probable que no lo consigas adecuadamente porque tal vez no los estás absorbiendo. Y para eso tenés que saber cuáles son los alimentos que más contienen. Cuando se trata de magnesio hay alimentos muy buenos y alimentos muy malos. Empecemos por los muy buenos. Los mejores alimentos, a mi entender, para tener suficiente magnesio son las verduras de hojas verdes oscuras, espinacas, acelgas, brócolis. Pero acá hay un secreto. Ojo, si vos hervís las espinacas o las acelgas por mucho tiempo, cuando vos hervís los alimentos por mucho tiempo, viste que se pone claro, pierde el color, etcétera. Esto es porque los nutrientes, los antioxidantes, los antiinflamatorios de las verduras se van perdiendo y también ocurre con el magnesio. No te estoy diciendo que no hiervas la espinaca o la acelga, pero acelo por poco tiempo. Eso respecto a las verduras, respecto a las semillas, las semillas de calabaza, las semillas de lino contienen gran cantidad de magnesio. Sin embargo, algunos cereales, legumbres como la soja, que también contiene mucho magnesio, tienen lo que se llaman antinutrientes. Estos antinutrientes son sustancias presentes en estas verduras o en estas semillas que al consumirlas evitan la absorción de nutrientes en nuestro intestino, como cual el magnesio. Entonces, ¿qué podés hacer? Remojarlas. Si vos querés que tu dieta te aporte suficiente magnesio, entonces remoja las semillas de lino por varias horas. Remoja la soja por varias horas. Esto va a permitir alejar los antinutrientes y permitirte una mejor absorción. Si remojar no te parece una buena opción, tostar también aleja los antinutrientes de estos alimentos. Entonces no hiervas mucho la espinaca, aleja los antinutrientes de las semillas y las legumbres. Y acaba otro secreto. Si vos sos una persona que consuma arroz, te tengo una buena noticia. El arroz contiene gran cantidad de magnesio. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Mientras más refinado sea tu alimento. Hablo de arroz blanco. Menos magnesio tendrá un 50 por ciento menos. Por eso, si consumís granos como arroz, hacelo de manera integral. Así te vas a asegurar de tener todos sus nutrientes de manera potenciada. Por otro lado, los frutos secos contienen mucho magnesio, almendras y nueces, por ejemplo. Ahora, cuidado. Los frutos secos contienen muchas calorías. Por eso no comas mucho durante el día, sino que agregalos a tus frutas, agregalos a tus ensaladas para sentir un sabor crujiente y para aportar grasas buenas, antioxidantes y magnesio. Y acá te tengo una de las mejores noticias. ¿Sos una persona como a mí que le gustan los alimentos dulces? Entonces el chocolate negro alto en cacao, hablo de más de 75, 80 por ciento, posee grandes cantidades de magnesio. Si vos consumís chocolate negro o una pequeña barrita por día, seguramente estarás aportando gigantescas cantidades de magnesio que te permitirán llegar al valor diario, que es este que está acá. Por último, te nombro otros alimentos. El yogurt, pero recuerda que no se ha procesado. El aguacate tiene mucho magnesio. Entonces es fácil conseguir las cantidades adecuadas, pero no es tan fácil saber cocinar, alejar los antinutrientes y todo lo que te nombré recién. Ahora, no alcanza solamente con consumir alimentos que tengan magnesio, sino que te tenés que alejar de alimentos que impidan la absorción de magnesio. Por ejemplo, si tomas mucho alcohol, probablemente tengas déficit de magnesio. Si tomas vitamina D sin cantidades suficientes de magnesio, la vitamina D, para decirlo de manera simple, utiliza mucho magnesio para formarse. Entonces, si vos tomas mucha vitamina D, es probable que el magnesio en sangre baje si no tenés valores adecuados. También lo contrario es cierto. Si tenés mucho magnesio, es probable que la vitamina D baje tiene que estar en equilibrio. Por otro lado, si tomas diuréticos, por ejemplo, furosemida o hidroclorotiazida, tus valores de magnesio pueden estar bajos. Lo mismo con protectores gástricos reconocidos a nivel mundial como el omeprazol. El omeprazol impide o dificulta en realidad la absorción de magnesio. Lo que te quiero decir es no dejes de ninguna manera estos medicamentos, sino que si tenés síntomas, tomas alguno de estos medicamentos, no consumís estos alimentos, ya tenés una pauta de alarma para saber que tal vez sería bueno hacerte un laboratorio para ver si te falta magnesio, porque tenés muchos factores de riesgo para tener esta falta. Y recordá, aleja los antinutrientes de las semillas, las legumbres, etc. Ahora, ¿sirve suplementarse con magnesio? ¿Quiénes deberían suplementarse? La respuesta a esto es bastante compleja, pero para hacerlo simple te digo lo siguiente. Si sos una persona que está en riesgo de tener déficit de magnesio, como acabamos de decir, y tenés síntomas, la suplementación consciente y recetada por un médico de magnesio resulta ser segura. ¿Cuánto por día? Y yo diría entre unos 200 a 300 miligramos por día. Y acá viene otro problema. ¿Cuál es el mejor suplemento? ¿Sabías que hay suplementos de magnesio que pueden bajarte el magnesio por producirte diarrea o porque no se absorben en el intestino? ¿Sabías que hay suplementos que son mejores para tu cerebro? ¿Y sabías que hay incluso suplementos de magnesio que a las personas que le produce diarrea le mejora mucho la tolerancia y la biodisponibilidad? De eso vamos a hablar. Empecemos por acá. Citrato de magnesio. Es uno de los más conocidos y más accesibles por su precio a nivel mundial. El citrato de magnesio es muy bueno porque se absorbe mucho y tiene buena biodisponibilidad. Esto quiere decir para que un fármaco, algún ión, algún nutriente llegue y actúe en alguna de tus células, tiene que estar disponible en esos tejidos. Eso se llama biodisponibilidad. El citrato de magnesio tiene muy buena biodisponibilidad y tiene pocos efectos secundarios, aunque cuidado si te suplementas mucho es probable que te cause diarrea. Hablemos ahora del lactato de magnesio. Esta formulación es tan buena como el citrato, pero es mejor en un punto. El lactato de magnesio se tolera mucho mejor a nivel abdominal por lo general, lo que sí es un poquito más caro. ¿Qué pasa respecto al treonato de magnesio? Esta es la mejor formulación si lo que vos estás buscando es actuar a nivel del sistema nervioso central. Ya te voy a contar que el magnesio ha mostrado en muchos estudios una evidencia bastante sólida para utilizarlo en insomnio, tanto para ayudarte a dormir como para mantenerte dormido. Sin embargo, el cerebro está recubierto por una barrera que se llama hematoencefálica. Hay algunos elementos como el treonato que ayudan a que algunos elementos puedan atravesar esa barrera. Entonces el treonato de magnesio es una de las mejores formulaciones para tener biodisponibilidad a nivel cerebral. Sin embargo, el treonato no es tan fácil de conseguir y resulta más caro. Ahora, ¿cuáles son los suplementos que tenés que tener cuidado? Dos a mi entender, el óxido y el hidróxido. ¿Por qué? Porque se utilizan como laxantes. La mayoría de este magnesio queda en el tubo gastrointestinal y no se absorbe e incluso produce diarrea o aumenta las heces. Y esto al mismo tiempo genera depresión o disminución del magnesio. Por eso el óxido o el hidróxido no son buenas ideas si te estás suplementando. En cambio, sí son buenas ideas si tu médico te lo recetó porque estás constipado. Déjame agregarte algo que no te dije. Vos necesitas consumir entre 200 y 300 miligramos de magnesio esencial. Cuando mires la etiqueta de tu producto, va a decir treonato de magnesio 500, pero tenés que ver cuánto tiene de magnesio esencial y esa es la cantidad que necesitas, entre 200 a 300 miligramos. Ahora, déjame que te hable de los beneficios que los científicos estudiaron para el magnesio. Uno de los máximos beneficios está en el insomnio. Ya te lo dije. Si vos tenés problemas para dormir, hace higiene del sueño, pero tal vez agregar unos 500 miligramos de magnesio por día unas dos horas antes de dormir, sobre todo si lo agregas con melatonina, puede ayudarte a inducir y a mantener el sueño. Muchos médicos lo utilizan con estas funciones porque varios estudios lo apoyan. Otro uso muy frecuente es como coadyuvante de algunas drogas para la migraña, para el dolor de cabeza. Hay pacientes que tienen migraña todo el tiempo. Consumir unos 400 a 600 miligramos de magnesio pueden ayudar a prevenir hasta un tercio de las crisis e incluso disminuir su, además de su frecuencia, su duración. Por eso algunos especialistas lo utilizan como coadyuvante con otras drogas para este fin. Te preguntarás sobre los calambres. Yo te había dicho que uno de los síntomas de falta de magnesio son los calambres, pero los calambres ocurren por muchas razones. Ahora, si la razón de tus calambres es la falta de magnesio, entonces en este caso la suplementación y la buena alimentación pueden ayudarte. Respecto a la diabetes, ¿sabías que el magnesio actúa en las células beta del páncreas y ayuda a que la insulina actúe en las células y permita que el azúcar ingrese? No solo aumenta la secreción, sino la función de la insulina en modelos de animales. Esto quiere decir que, si bien esto no se puede extrapolar a los humanos, algunos estudios pequeños muestran que los pacientes que comen suficiente magnesio a diario o que tienen suficiente magnesio en sangre tienen mejor control glucémico, menos resistencia a la insulina, incluso si son diabéticos. Entonces parece ser una buena idea tener suficiente magnesio en sangre. Y por último, a nivel del corazón, hay estudios pequeños que muestran que tal vez consumir suficiente magnesio por día versus los pacientes que no tienen suficiente ayuda a una disminución de la tensión arterial. Si bien son poquitos puntos porcentuales, esta tendencia es buena. También otros estudios un poco más polémicos muestran que incluso las personas con niveles suficientes de magnesio tienen menos eventos cardiovasculares, infartos, ACV y otras cuestiones. Para cerrar, te digo, tené cuidado. No cualquiera puede consumir suplementos de magnesio. Si vos tenés diarrea frecuente, si vos tenés enfermedad renal crónica, deberías consultar a tu médico si podés hacerlo. Espero que esta charla sobre el magnesio te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.